Gracias. Gracias. ¿Por qué el 15? Porque reservamos el 5 para otros proyectos principalmente enfocados a tema de protección animal. Ya se los contaremos en su momento cuando hagamos la entrega en qué proyecto estamos hablando. Hay mucho por hacer, estamos haciendo, pero faltan también recursos y decidimos ese 5% a destinarlo por acá. Como es un donativo ya personal, ya de recurso personal, está perfecto que se invierta en el desarrollo individual de estos jóvenes en la reinsección y que no sea la entrega de unos zapatos, para que no se malinterprete que entonces el delegado quiere hacer un beneficio electoral, un beneficio de popularidad. Y la clave está en empezar por las personas, aplicar e invertir en el desarrollo de las personas. Tenemos un problema de parálisis en los recursos. Hoy Finanzas no nos ha enviado suficiencia presupuestal para poder arrancar con los programas sociales que tiene pensada la delegación. No puede ser posible que ni ese nivel de autonomía tengan las jefaturas delegacionales. No es posible que ni siquiera puedas decidir, ya no digas qué haces con los dineros públicos, con el sueldo. Gracias. 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 Gracias.